En el día, moción sobre solicitud al Gobierno de la Nación de creación de la figura del psicólogo de emergencias y catástrofes como profesión regulada. La formulará la señora González Romero en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor presidente. Buenos días. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta Asamblea y agradecer la colaboración, la ayuda para presentar esta moción, así como la perseverancia con la que la psicóloga especialista en emergencias y catástrofes, María Antonia Soto, ha trabajado para que hoy estemos debatiendo esta moción aquí, en la Asamblea Regional. María Antonia Soto fue la psicóloga que coordinó la atención psicológica en el terremoto de Lorca por parte de la comunidad autónoma. Muchas gracias, María. También quiero agradecer la colaboración del Colegio de Psicólogos de la región de Murcia, así como el apoyo del presidente del Consejo General de la Psicología de España, don Francisco Santolalla Ochando. Señorías, nos encontramos ante una moción buena por todo lo que conlleva. Es una moción que beneficia a toda la población, ya que pretendemos regular la profesión de los psicólogos de emergencias y catástrofes. Con esta profesionalización tendremos en el conjunto de España a psicólogos especializados para intervenir en situaciones de emergencia, dando a los ciudadanos un servicio de calidad. Sabemos que los acontecimientos en nuestro país, en los que, bien por causas naturales en los últimos años, han sido numerosos o por intencionalidad humana. Un gran número de personas han resultado afectadas, heridas o fallecidas. En el caso de nuestra región, recordamos lo ocurrido en la ciudad de Lorca el 11 de mayo de 2011, con nueve fallecidos, 324 personas heridas de consideración y toda una ciudad afectada. También recordamos el fatídico accidente de autobús que tuvo lugar en Cieza el pasado 8 de noviembre, en el que fallecieron 14 personas del municipio de Bullas y más de una veintena de personas resultaron heridas. En el conjunto nacional recordamos también la inundación en el camping de Las Nieves de Viescas, con 87 fallecidos y 183 personas heridas. Los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que dejaron 192 personas fallecidas y más de 2.000 heridos. El accidente del vuelo de Espanel en 2008, donde 154 personas murieron. O el descarregamiento del tren Alvia en Santiago de Compostela en julio de 2012, con 79 fallecidos y más de 140 heridos. En todos estos sucesos fue necesaria la intervención de los profesionales de la psicología. Estas experiencias han demostrado que aparecen necesidades psicológicas diversas en la población afectada y que suelen exceder a la capacidad de respuesta de los servicios de la comunidad, siendo insuficientes los recursos habituales para cubrirlas de forma efectiva. La intervención psicológica en situaciones de emergencias y catástrofes son cada vez más habituales y demandadas por nuestra sociedad. Si bien la dimensión de esta intervención cobra una especial relevancia en situaciones en donde el número de víctimas y la magnitud del incidente es de grandes dimensiones. No debemos obviar las situaciones diarias en las que se producen acontecimientos traumáticos o crisis de emergencias, como pueden ser accidentes de tráfico, suicidios, intentos de suicidio, parricidios, muertes súbitas en contextos escolares, incendios, síndromes de inmersión. Para que nos hagamos una idea del alcance de estas situaciones de emergencias, solo en 2014 se produjeron en España 1.131 fallecidos en accidentes de tráfico, fallecidos que tenían padres, hijos, amigos, hermanos y en los que muchos de estos familiares fueron testigos de la muerte de ese familiar sobre el asfalto. Por otro lado, tenemos los últimos datos del INE sobre suicidios, que son del año 2012, y este número se eleva a 3.529 personas que se quitaron la vida en ese año en nuestro país. En la región de Murcia, en 2013, tuvimos 297 muertes violentas, con el impacto y traumas que supone para las familias. Otro ámbito a tener en cuenta es el militar, ya que los psicólogos militares intervienen en situaciones críticas, donde tienen que ofrecer a las víctimas e intervinientes una ayuda que alivie el sufrimiento emocional y que evite, en la medida de lo posible, la aparición de secuelas. Por la importancia que tiene esta formación específica que hoy debatimos, el Ministerio de Defensa también está trabajando para regular la figura del psicólogo de emergencia y catástrofes, a través de la Unidad de Apoyo Psicológico de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Es evidente que, en todos estos casos, la figura del psicólogo, prestando su apoyo, cada vez es más relevante y necesario, y que, dadas las características de la situación de emergencias, el profesional tiene que tener conocimientos específicos, concretos y adecuados para dar la mejor atención en un momento de crisis, así como unas cualidades personales para tratar en este tipo de intervenciones tan sensibles. Son numerosos los documentos, guías técnicas y reales decretos en los que figura y se resalta la importancia y necesidad del apoyo psicológico ante estas situaciones. Entre estos últimos se destacan los siguientes. El Real Decreto 32 barra 2009, de 16 de enero, por el que se aprueba el Protocolo Nacional de Actuación Médico-Forense y de Policía Científica en Sucesos con Víctimas Múltiples. El Real Decreto 623 barra 2013, de 2 de agosto, de asistencia a las víctimas de accidentes de la aviación civil y sus familiares. También el Real Decreto 627 de 2014, del 18 de julio, de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familias. También el Real Decreto 1123 barra 2000, del 16 de junio, por el que se regula la creación e implantación de unidades de apoyo ante desastres. Es por ello que la figura del psicólogo de emergencias debe estar asociada a profesionales cualificados, bien formados en esta materia y, de este modo, velar y proteger tanto los intereses de los profesionales como los de la población, ofreciendo un servicio inmerso dentro de un marco profesional de calidad. La psicología se divide sus conocimientos en diferentes áreas de intervención, como puede ser la psicología clínica, la forense, la psicología general sanitaria, la de educación jurídica, la de intervención social, la del tráfico y seguridad, del trabajo de las organizaciones y de los recursos humanos, de la actividad física y del deporte, la mayoría regulados todos a través de máster oficiales. Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que los profesionales de la psicología tienen que tener la formación especializada para cada tipo de intervención y, dada la importancia de las intervenciones que dan estos profesionales en situaciones de emergencia y catástrofes, entendemos que desde el Gobierno de la Nación se tienen que regular la forma específica para psicólogos y que haya una formación unificada, reglada y oficial en el conjunto de España, como ocurre en otras áreas de la psicología. Para que la intervención que se ofrezca en estas situaciones de emergencia sea la más adecuada y la más profesional, como decía, dada la envergadura de la especialidad del psicólogo de emergencias, se necesita una formación específica y es importante su regulación, al igual que ha sucedido con la psicología general sanitaria. Y es la línea en la que está trabajando la psicología militar y es la misma línea también que apoya el Consejo General de la Psicología Española. Por otro lado, es reciente la publicación del Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020 de la Organización Mundial de la Salud, en el cual se recogen los principales objetivos y acciones a llevar a cabo por los países y sistemas sanitarios europeos, para fortalecer la salud mental y el bienestar sociológico de los ciudadanos. Y se hace especial hincapié en la importancia de la prevención, desde un enfoque integral y multisensorial sectorial, con la coordinación de los servicios de los sectores sanitarios y social. Así, en el punto 54 se hace referencia a que la exposición a sucesos vitales, adversos o condicionales o condiciones extremas de estrés, como desastres naturales, conflictos aislados, reiterados o continuos y disturbios o violencia familiar doméstica continua, puede tener para la salud general y mental graves consecuencias que requieren un examen cuidadoso, especialmente con respecto a la caracterización diagnóstica y al planteamiento del apoyo y la atención y la rehabilitación. Además, este documento recoge la importancia de la necesidad de que las actuaciones sean llevadas a cabo por profesionales especializados cualificados, tal y como se recoge en el punto 55 y en el apéndice 2, en el que se contempla la acción en salud mental de las emergencias humanitarias. La atención a víctimas, familiares y afectados en incidentes potencialmente traumáticos no es la única dimensión en la que es relevante el trabajo del psicólogo, el trabajo con los profesionales y voluntarios que atienden los servicios de emergencias y en los que de una forma diaria cobra también una especial relevancia, pues estos trabajadores están expuestos de una forma constante y diaria a este tipo de situaciones, por lo que les lleva a formar parte de una población especialmente sensible a poder sufrir algún tipo de patología psicológica relacionada con las vivencias laborales. También la figura del psicólogo de emergencias resulta fundamental en el asesoramiento y en el trabajo conjunto con los gestores de la emergencia, tanto en el desarrollo de los planes de protección civil como en las decisiones que deben ser tomadas por estos durante el transcurso de situaciones de emergencia o catástrofe, con el objetivo de reducir el impacto psicológico de la población afectada. Por todo ello, es necesario establecer los requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos oficiales de máster en psicología de emergencias y catástrofes que habiliten para el ejercicio de la profesión titulada y regulada de psicólogo de emergencias y catástrofes. Es cierto que en la actualidad hay algunas universidades y otros organismos que ofrecen formación relacionada con la psicología en emergencias, pero, como decía antes, dadas las intervenciones tan delicadas así como la envergadura de la profesión, se hace necesario que se regule con una formación oficial regulada por el ministerio y avalada por la ANECA. Todo ello supone implantar un plan formativo en psicología de emergencias y catástrofes dirigido a profesionales de la psicología que les capacite para el desempeño de tales funciones, así como para contemplar la labor docente en las recientes titulaciones, regladas como la formación profesional de técnico en emergencias y protección civil y de técnico en emergencias sanitarias. En estas circunstancias y por la experiencia acumulada en estas diversas emergencias y catástrofes acaecidas en nuestro país y comunidad autónoma, en los últimos años, así como por los conocimientos y experiencias compartidas en distintos foros y debates, resulta necesario garantizar que los profesionales responsables de la intervención psicológica dirigida a víctimas y afectados en situaciones de emergencia y o catástrofe puedan recibir la formación necesaria a través de módulos, materias o asignaturas específicas en los planes de estudio de las universidades para que sean capaces de ayudar a los afectados para afrontar la situación crítica vivida y prevenir de aparición de trastornos psicopatológicos. Otro factor a tener en cuenta y que pone de manifiesto la necesidad de la regulación de la profesión son las características de la personalidad de los psicólogos de emergencias, ya que viven en situaciones extremas y tienen que tener capacidades como la adaptación a situaciones de alto estrés, así como el autocontrol de los impulsos y emociones. Puesto que la orden en la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales de máster en psicología general sanitaria, que habilitan para el ejercicio de la profesión titulada y regulada de psicólogo general sanitario, no recogen de forma específica las competencias vinculadas a este tipo de desempeño profesional, entendemos que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad debe de crear la figura del psicólogo de emergencias y catástrofes como profesión regulada, así como el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte debería de establecer una orden ministerial por la que se establezcan los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales de máster en psicología de emergencias y catástrofes que habiliten para el ejercicio de la profesión titulada vinculada a esta actividad. Señorías de la oposición, espero que apoyen esta moción porque estamos aprobando, estaremos aprobando algo bueno para todos. Estaremos dando la posibilidad de que los ciudadanos que tengan que vivir en algún momento una situación de crisis de emergencias sean atendidos por psicólogos especializados para que les ayuden lo mejor posible y sea rápido esa recuperación de ese momento tan trágico. Muchas gracias. . SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ESTADOS el señor Navarro. Señor presidente, señorías, muy buenos días. La Ley 4.003, de 21 de noviembre, de ordenación de profesiones sanitarias, fue un hito importante para el desarrollo del ejercicio de la profesión titulada y regulada de psicólogo general sanitario, aunque insuficiente para las inquietudes y las demandas de los profesionales de la psicología. Aunque esta que debatimos hoy no es una de las prioridades de los colegios de psicólogos ni del Consejo General de Psicología de España, es necesario concretar la figura del psicólogo de emergencias y catástrofes como profesión regulada y que se establezcan los requisitos para la verificación de los títulos oficiales de máster en psicología de emergencias y catástrofes, que habilite para el ejercicio de la profesión. No obstante, manifestar que las prioridades y las demandas de los profesionales y de los colegios profesionales están por la implantación de la atención y especialización en el ámbito educativo, esencial y necesario en este momento tan complejo para la educación, en el ámbito forense o en el ámbito de la atención social, en el ámbito de la neurología y la salud mental, o la especialización en el ámbito del cáncer, sus causas y todo lo que gira a su alrededor. Las catástrofes ocurridas en los últimos años, el accidente del metro de Valencia, el drama de Espaner, los atentados del 11M, el descarrilamiento del tren Alvia en Santiago de Compostela y, más cercanos a nosotros, el terremoto de Lorca y el reciente accidente de Cieza, que nos han golpeado directamente, junto a otros producidos en otros territorios, han puesto de manifiesto la necesidad de contar con expertos profesionales que sigan atendiendo a los implicados en estas situaciones. Indudablemente, es obligación de las Administraciones públicas dar respuesta de la manera más adecuada posible a cualquier situación o acontecimiento que afecte a la población, y esa respuesta debe ser lo más completa y eficaz que se pueda, con objeto de poder ofrecer una ayuda suficiente, sobre todo en situaciones especialmente dramáticas como las que anteriormente hemos señalado. Así, la Administración debe estar preparada para hacer frente a esas, por desgracia, frecuentes situaciones de catástrofe o emergencia, y debe contar con los medios necesarios para atender a las personas que se han visto afectadas por esas circunstancias. Esos medios que deben tener las Administraciones públicas tienen que atender en todas las circunstancias que se producen en momentos de emergencia. Y se ha comprobado en todas estas ocasiones que uno de los recursos más necesarios para ayudar a las personas afectadas por esos graves acontecimientos es la ayuda y el apoyo psicológico. Sí, es necesario contar con verdaderos expertos que atiendan y ayuden a las víctimas en esas dramáticas situaciones. Por eso, creemos necesaria la creación de esa figura del psicólogo de emergencia y catástrofe, porque, como hemos indicado, la Administración pública debe estar preparada para dar respuesta más eficaz y completa posible ante cualquier situación que pueda precisarse. Está comprobado, y así lo ratifican diversos expertos en psicología, que el comportamiento humano en situaciones de emergencia y catástrofe juega un papel crítico. Tanto es así que ese factor humano puede ser determinante en esas situaciones, pudiendo darse el caso de que, en tal momento, pueda superarse o no, dependiendo de la reacción de las personas implicadas. Como indica el psicólogo Manuel Fidalgo Vega, la mayoría de las personas no hemos vivido la experiencia de hallarse ante una situación de peligro inminente. Y cuando esto ocurre, algunas personas toman decisiones que incrementan ese peligro para ellas y también para los demás. Así, los comportamientos que se producen van desde una actitud de calma hasta un verdadero pánico. Por eso, no es ya solo en el momento de producirse la situación de catástrofe cuando se debe contar con el apoyo psicológico. Sería necesario también campañas de formación y preparación para enfrentarse a estas situaciones. Por eso, es fundamental el apoyo, después de suceder los hechos, las personas que han vivido un hecho así, tan traumático, precisan de esa ayuda psicológica que les permita superar los traumas de los acontecimientos. Además, como las situaciones de emergencia o catástrofe son tan variadas y la conducta humana tan diferente, es muy difícil establecer pautas determinadas para poder reaccionar coherentemente ante estas situaciones. Ya la Ley de Protección Civil, la 285 de 21 de enero, en la exposición de motivos, hace alusión a la extraordinaria heterogeneidad y amplitud de las situaciones de emergencia. Los contextos en los que se presenta la situación crítica son variados, incluso contradictorios, físicas tanto propias, referidas al entorno como simbólicas, referidas al contexto social. El terremoto de Lorca y el trágico accidente ocurrido hace dos meses en Cieza con los vecinos de Buya ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de ese apoyo psicológico. Un acontecimiento tan traumático puede tener muy graves consecuencias para las personas que lo han vivido si no reciben un tratamiento adecuado y ese tratamiento pasa indudablemente por la atención psicológica. Todos los expertos advierten de la necesidad de propiciar ayuda psicológica en esas situaciones, ya que son circunstancias extraordinarias para hechos fuera de lo común para los que las personas no estamos preparadas. En palabras de Luis de Nicolás, ante todas esas situaciones es cuando el psicólogo puede tener una función, así como en los desastres, en la vida social cotidiana cuando se ve alterado. Aunque hay antecedentes en la formación de este tipo de expertos en comunidades autónomas como Andalucía o Madrid, son insuficientes, donde la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con la Cruz Roja española oferta un curso de título propio de experto en intervención psicológica en situaciones de crisis, emergencia y catástrofe, con el que se pretende preparar a los asistentes para que puedan desarrollar una respuesta asistencial eficaz en situaciones de crisis, emergencia y catástrofe, desde el ámbito psicosocial, con el fin de ayudar a afrontar el evento crítico y prevenir el deterioro psicológico y social de las personas afectadas y evitar la adquisición de cronificación en el futuro de estados psicológicos consecuencia de la situación traumática. Por eso, el Grupo Socialista, por eso entendemos esa necesidad de apoyo a las víctimas en estas situaciones de emergencia y catástrofe, vamos a apoyar sin fisuras esta moción, porque consideramos necesaria esa figura del psicólogo de emergencia o catástrofe y porque, desgraciadamente, esta grave situación se produce cada vez con mayor frecuencia. Muchas gracias. 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 Bien, quiero comenzar señalando que comparto el argumento inicial del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el sentido de que hay una serie de prioridades establecidas por el Colegio Oficial de Psicólogos que creo que deberían ser también tenidas en cuenta, sin perjuicio de que esta propuesta también sea necesaria, pero no constituye hoy por hoy una prioridad para el Colegio Oficial de Psicólogos ni de la región de Murcia ni de España. Más bien son otras las prioridades y convendría también tener en cuenta las mismas. Dicho esto, quiero señalar que estoy de acuerdo con el fondo de la propuesta que se hace, no así concretamente con la forma en lo que respecta al punto número dos, y por eso también voy a pedir votación separada del punto uno respecto del punto número dos, y ahora argumentaré por qué motivo. Reconociendo que, efectivamente, es necesaria una actuación por parte de los psicólogos y una especialización en el ámbito concreto de las catástrofes y de las emergencias que se puedan dar, habría que comenzar por señalar que allá por junio o julio, no recuerdo exactamente el mes del año 2013, la Consejería de Presidencia, entonces dirigida por el señor Campos, suscribió un convenio con el Colegio Oficial de Psicólogos de la región de Murcia. Un convenio todavía está vigente porque es un convenio para dos años. En dicho convenio se pretendía la colaboración, cuya finalidad era precisamente habilitar, habilitar a los psicólogos. En el Colegio Oficial de Psicólogos existe un grupo, además de trabajo de psicología, de catástrofes y emergencias, para afrontar esas situaciones de emergencia y minimizar el impacto de la catástrofe, de forma que se reduzca la probabilidad de aparición de secuelas psicológicas derivadas. Este convenio, además de la habilitación de los psicólogos, planteaba la elaboración de manuales y protocolos de actuación, de aplicación a esas situaciones. Por tanto, la actuación concreta y la medida concreta ya ha sido, de hecho, adoptada. A mí me gustaría conocer, en este sentido, cuál es la situación actual en la materialización de dicho convenio. En dicho convenio, además, se hace referencia a la necesidad de una formación específica y continua, la importancia de la formación continua. En la actualidad hay bastantes psicólogos clínicos que han pasado por la formación de psicólogos interinos residentes, las siglas PIR, durante varios años y a nadie se le ha ocurrido habilitar algún módulo en esa categoría de psicólogos interinos residentes que forman parte de los psicólogos clínicos. De los muchos que tiene, sin duda alguna, su formación de habilitación en emergencias. No se ha planteado ningún módulo de habilitación en situaciones de emergencias y en situación de catástrofes. Porque es en ese contexto, precisamente, en el contexto, en esa tipología de psicólogos internos residentes, psicólogos clínicos, donde se ha de materializar, precisamente, es el tipo idóneo donde se ha de materializar, concretamente, esa habilitación en emergencias y en prevención y atención a las personas que han sufrido catástrofes. Son psicólogos estos los psicólogos internos residentes con amplia formación en clínica que solo precisarían de un periodo específico rotatorio en esa área, sin necesidad de máster alguno. Esto yo lo he consultado con psicólogos expertos y con psicólogos que han atendido también en materia de catástrofes y de emergencias. Es decir, que no me lo estoy sacando de la manga. Es una propuesta que yo creo que sería interesante que el Grupo Parlamentario Popular considerase. Más que nada porque, en el fondo, estamos de acuerdo, pero en la concreción propiamente dicha, lo que es la figura del máster, y ya le anuncio que no vamos a votar a favor de la segunda propuesta, no queremos que sea la idónea. Estaríamos dispuestos a debatir y a discutir cuál sería la adecuada, pero, desde luego, con la última modificación que ha hecho el Gobierno en materia universitaria, con el 3 más 2, y con lo que supone, de hecho, el máster, que no es ni más ni menos que un sacaperras a los estudiantes, una forma de sacar dinero, un dinero que es costosísimo y que muchos estudiantes no pueden hacer frente y que deriva de esa configuración de Bolonia, del espacio universitario europeo. Nosotros no estamos de acuerdo con ese planteamiento. Sí estamos de acuerdo con que haya una formación específica. Sí estamos de acuerdo con el convenio que se ha suscrito entre la consejería y el Colegio Oficial de Psicólogos. Estaríamos de acuerdo en que se introdujese un módulo, tal y como es planteado, dentro de la psicología clínica, concretamente en el tipo de psicólogos internos residentes, porque son precisamente los más adecuados para llevar a cabo. Y mucho más que aquella persona que termina la carrera de psicología y se saca específicamente el máster. O hay una formación continua o hay una relación directa con lo que sería la psicología clínica, con los psicólogos internos residentes, o difícilmente se puede afrontar de forma adecuada el problema de la atención. No simplemente con una cuestión meramente teórica, con un máster se resuelve el problema. Por eso, al punto primero vamos a votar que sí y al segundo votamos que no, en el bien entendido, que estamos de acuerdo con el fondo y con lo que se pretende. Y también plantearía una reconsideración por parte del nuevo Parlamento de Popular en ese sentido y teniendo en cuenta también lo que plantean los propios psicólogos. Gracias. Gracias, señor presidente. Tiene de nuevo la palabra la ponente. Gracias, señor presidente. Señor Navarro, estamos de acuerdo que la Administración pública tiene que dar el mejor servicio en situaciones de emergencia. Como estamos de acuerdo en eso, entendemos que para dar ese servicio de calidad los profesionales de la psicología tienen que estar lo mejor posible capacitados para actuar en esas situaciones de emergencia, de catástrofes o simplemente en una crisis de emergencias. Como he dicho, en mi primera intervención hay universidades que ofrecen una formación, pero no es una formación regulada, no es una formación que el Ministerio ni el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Sanidad establezca unas pautas, unos conocimientos mínimos para esa formación. Son varias las universidades públicas y privadas que ofrecen estos cursos, así como diferentes organismos, como puede ser Cruz Roja. Pero, como he explicado antes, la especialidad, la envergadura que tiene la figura del psicólogo de emergencias, entendemos que tiene que tener una envergadura, la formación amplia y que no es suficiente, señor Pujante, con un módulo de ese máster en psicología sanitaria. Entendemos que es necesario una formación específica, amplia, porque la situación, la profesión lo requiere, y que esos psicólogos que se especialicen en emergencias y catástrofes sean verdaderos profesionales. Y no basta, entendemos, con un módulo de otro máster. Es cierto que la comunidad autónoma tiene convenios, tiene convenios con psicólogos, con grupos de psicólogos, para atender las situaciones de emergencias y catástrofes que se dan en nuestra región. Tiene un convenio con Cruz Roja y también tiene un convenio con el Colegio de Psicólogos de la región de Murcia. El Colegio de Psicólogos tiene un grupo de intervención, un grupo de psicólogos especializados en emergencias y catástrofes, pero es cierto que no tienen esa formación específica porque no existe. Y eso es lo que reclamamos con esta moción. Que ese psicólogo que esté en ese grupo de intervención del Colegio de Psicólogos, que tenga la formación específica, porque ahora mismo en España no hay una formación unificada, regulada, reglada y avalada por la ANECA. Y creemos que, dadas las circunstancias, dada la envergadura, como decía, de esta profesión, lo requiere. El convenio que tiene la comunidad autónoma, en concreto la Consejería de Presidencia, tanto con Cruz Roja como con el Colegio de Psicólogos, los convenios están vigentes. De hecho, en la última catástrofe que sufrimos en la región de Murcia, con el accidente de Bullas, actuaron esos grupos. Se puso en marcha ese protocolo y funcionó el convenio a la perfección. Pero, insisto, desde mi grupo entendemos que, dada la envergadura de esta profesión, es necesaria una formación específica, regulada, porque es bastante seria. Lo he dicho también en la primera intervención. En esta línea también va psicología militar. El Ministerio de Defensa está también trabajando en una línea similar a la que estamos planteando aquí, para que el psicólogo militar tenga una formación específica para tratar estas situaciones de catástrofe y emergencia. Porque no es lo mismo, como decía, un máster, una formación de psicólogo forense, que está también en vías de ser regulada, como pretendemos regular esta profesión, o el psicólogo que hace el máster general sanitario. Entonces, creo que queda bastante claro que, dada la envergadura, no podemos limitarnos a un módulo de un máster, sino que tiene que estar regulado por el ministerio y con una formación específica. Ya, para terminar, tengo que hacer una corrección técnica del segundo acuerdo de la moción y leo cómo quedaría. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno de España, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a que, mediante una orden ministerial, se establezcan los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales de máster en Psicología de Emergencias y Catástrofes que habiliten para el ejercicio de la profesión titulada vinculada a esta actividad. Sería la corrección técnica, sería cambiar a que establezca por mediante y se quitaría por la que se establecen los requisitos. Por mi parte, nada más, y espero que apoyen esta moción, porque es buena para todos, para la sociedad y, sobre todo, para los profesionales de la psicología. Muchas gracias. Señorías, han oído a la ponente, efectivamente proponen una corrección técnica. No creo que suponga oposición, pero la han oído ustedes. parece que es efectivamente una cuestión técnica. Bien, pues, acabado el debate, se ha solicitado votación separada, que efectivamente es posible. Pues bien, vamos a someter a votación el primero de los puntos de la moción. ¿Votos a favor? Señorías, este punto ha sido aprobado por unanimidad. Y ahora vamos a someter a votación el segundo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues el resultado de la votación es de 37. 37 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra. No ha votado usted en contra, señor. Sí, un voto en contra y ninguna abstención. Corresponde ahora el turno de explicación de voto que me pide el señor Pujante. Sí, muy brevemente, señor presidente. Nosotros estamos de acuerdo con la necesidad de una formación específica regulada, pero no creemos que sea necesario que dicha formación específica regulada sea a través de un máster. Y por ese motivo nosotros hemos votado en contra del segundo punto. Muchas gracias. Gracias. ¿Se puede intervenir alguna más? Señor Navarro. Hemos votado a favor porque existe de facto ya el psicólogo especialista. Lo hemos podido comprobar desgraciadamente tanto en el terremoto de Lorca como en el accidente de Huyas. Hemos votado a favor porque entendemos que esta profesión lo que hay que hacer es que tenga una regulación y que se establezcan los requisitos para que puedan existir títulos oficiales y puedan ejercerlos los profesionales con la titulación adecuada. Gracias, señora Navarro. Señora Gómez. Hemos votado que sí porque entendemos que en una situación de emergencia, en una situación de catástrofe, es necesario que la Administración ofrezca un servicio de calidad, un servicio ofrecido por profesionales. Y no hay otra vía que con una formación específica para ese psicólogo que se pueda especializar a través de un máster oficial, a través de esa formación para ser psicólogo de emergencias y catástrofes. Hemos votado que sí porque creemos que es nuestra obligación velar por el interés de los ciudadanos y ofrecer el mejor servicio en una situación tan desagradable. Muchas gracias. Gracias, señoría. Gracias, señoría. Resuspeñen la sesión.